Esta ya, esta, esta ya es la, ¿cómo se llama? La tercera. ¿No es la canción del Gamda Style? ¿Tú la escuchas bien? Sí, Omni Gamda Style. Omni Gamda Style. No tienes familia. Me parece que no tienes, no tienes, no tienes vida. No tienes sexo. Te habla en Batman. Que a veces a Murcia la botella. Opacando Style. Ay, es que sí, aquí ando bailando sobre la cama. No tienes que ir. No tienes que ir. No tienes que ir. No tienes que ir. Que dibujan, que digan dibujo un pene. No hombre, ahí sí me sacó. Un puto sofá, ¿en serio? Ay, bueno, lunita, naranja. Vamos a crear un sofá del Minecraft Furniture. Un puto sofá. Sí. No, no. No tengo ni idea. No. No tengo ni idea. No tengo nada. Wopakanga está ahí Wopakanga está ahí Wopakanga está ahí Como me estresa eso de los pinches minutos, bueno, varega No mames ¿Qué wey? Me está saliendo bien joder No, pues a mí está peor wey Mucha mamada estúpida Yo no soy nada creativo Pero nada Creo que te salpique Ojalá y te mueras Que yo te colore No, es que no me quiero morir No, es que no quiero Es que no puedo Wopakanga Wopakanga No, no No, es que no me quiero No, es que no me quiero ¿Según esto es un control? No es un puto sofá Vamos a poner un A Un piso B Y un Google Para que no se vea tan pinche asqueroso Pero es que quiero que resalten las nalgas No es un puto doga No es un puto doga No es un puto doga Le voy a dibujar un peli ¿Qué se siente? Y enfrente le dibujas un pastel ¿Cuánto le queda aquí? Un pastel de mierda un minuto Un minuto bueno a ver Déjame ver si cuento le queda aquí Dentro del color rojo Bueno es un pene y un bonice A nada Sería una seria pero no asqueroso ¿Cuánto queda? Veme contando para ver si le encuentro a tiempo Treinta y ocho Segundos Me sobra el tiempo Está un pinche sofá Le dibujé un peli Me valió el chorizo Me valió el chorizo Voy a poner leyendaria a tu foto A tu video A tu A tu A tu A tu pinche sofá No sé que más quieren Si gente Va para sentarse A tu A tu A tu A tu A tu No A tu A esta Ahí A tu A la Este 中 A tu Fu Sat Agos Thización el excelente porque me ganas. Y este vato de tener un colazo, articor. Esta parece una silla, así que la voy a poner mal. Es una pinche desastable. Es maquinita. ¿Qué es esto? Ni sé que es, muy malo. ¿El negrote ese soy yo? Ah, no. Eh, me agarro más o menos la onda, así que voy a ponerse en los queridos. Conecito Playboy. Qué asco, quién crees. Te voy a poner bien, porque me crees mal. Venga tu madre. Ah, ese es mío, mira, checate el negrote. Qué rico, virgen. Apenas se dieron cuenta. Ese no parece ni si yo. Mira este se pasó delante. Se pasó delante. Se pasó delante, la neta. Y bien se me trabo. Se me trabo, 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 me trabo. No, 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 no. No es lo que te digo. No ha quedado ni en los tres primeros. Estuvo chido, estuvo chido esta partida Me reí un rato La voy a subir esta a YouTube